Hola, me llamo Emma y hoy en el túnel del arte de Soyer he traído cinco pinturas. Estas tres, este tríptico, tienen como título Sangre Salada. Porque claro, estábamos en el puerto de Soyer y uno de los temas que yo trabajo bastante es el tema de la mar. Mi padre era pescador, yo iba a pescar con él, entonces es como una cosa que llevo dentro de mí. Simplemente contemplar el mar, unos bañistas, pues muy mediterráneo, tenía que traerlo. Esta pintura habla sobre la guerra. La hice unos días antes cuando estaban empezando lo de la guerra en Ucrania. Y se llama caballo de guerra. Es un poco como una amenaza. Algo, tal vez un poquito también con inspiración apocalíptica, los caballos, algo malo que viene. Un jinete, los jinetes negros y todo eso. Bueno, es una cosa que me salió yo. Los problemas o las preocupaciones que tenemos en el arte siempre las hago. Un poquito de terapia artística. Y este es un tema, es un tema bíblico. Se llama, bueno, es sobre la ascensión y el título es ¿Por qué estáis mirando al cielo? Bueno, los temas bíblicos en la historia del arte son de lo más abundante, ¿no? Porque la Biblia es una fuente de inspiración gigante para cualquier artista que la quiera leer y que la lea. Entonces, cuando esta frase, ¿Por qué estáis mirando al cielo? La dijeron unos ángeles a la gente que estaba mirando a Jesús cuando se fue. Que es una frase como decir, hombre, estamos mirando al cielo porque alguien se está yendo al cielo, ¿no? Y bueno, el tema de Jesús para mí es muy importante porque yo soy creyente y siempre sale algo de la Biblia y de Jesús. En realidad, estos tres temas, la mar, la Biblia y el tema de un poquito de catarsis del artista de sacar sus preocupaciones, Entonces, mi práctica artística gira en torno a esto, siempre que es. Muchas gracias. Gracias.